Nuestro siguiente invitado es el cantante Fernando González, queridísimo artista colombiano que interpreta sobre todo música tropical con el combo de las estrellas y ahora con su orquesta Fernando González y el combo que nota. Pero él también tiene una faceta tal vez heredada de su padre y de su familia en general que son los boleros. Vamos a escuchar en la voz de Fernando González, un bolero de Bobby Capó. Sí, su nombre es Piel Canero. Recordad al Bobby Capó, parece a mí la canción. Que se quede el infinito sin estrellas o que pierda el encho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera y el canero de tu piel se queda igual. Si perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y tú y nadie más que tú. Ojos negros, ojos negros, ojos negros, piel canela, que me llegan a desesperar. Me importas tú y tú y tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú y tú y tú. Me importas tú y tú y tú y nadie más que tú. Música Y si perdiera el arco iris, su belleza y las flores, su perfume y su color, no, 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 no. Sería tan inmensa mi tristeza Como aquello de quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Pero me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú, y tú Pero me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú Y nadie más que tú En la voz de Fernando González Composición de Ernesto Duarte Y en arreglo sinfónico Ustedes van a disfrutar de un excelente solo de trompeta Vamos a escuchar el bolero ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré Fue una luz Que iluminó todo mi ser Tu risa como un marandial Regó mi vida de inquietud Fueron tus ojos Fueron tus ojos O tu boca Fueron tus manos O tu voz Fue a lo mejor Que la impaciencia De tanto esperar Tu llegada mal No, 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 no sé No sé decirte cómo fue No, no sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré No, 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 no ¿Fueron tus ojos o tu boca? ¿Fueron tus manos o tu voz? ¿Fueron lo mejor y la impaciencia de tanto esperar? Mirada mal, no sé, no sé decirte cómo fue No sé explicarme qué pasó Pero de ti me enamoré ¿Cómo fue? Para la siguiente obra musical vamos a invitar a tres cantantes A Samir, a Catalina y a Fernando González Ellos acompañados por la Orquesta Sinfónica Ustedes se han podido dar cuenta cómo una orquesta de esta calidad Con arreglos excepcionales le da diferente sabor, diferente vida Más elegancia a cualquier obra musical del género popular El compositor de esta canción es el maestro Pablo Beltrán Ruiz Hay algo simpático con respecto a la que vamos a interpretar Y es que en Estados Unidos se conoce con otro nombre Y es muy conocida La obra se llama ¿Quién será? Y en inglés en Estados Unidos la conocen como Sway Con ustedes la Orquesta Sinfónica de Afir Fernando González, Samir y Catalina Interpretando ¿Quién será? ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar Yo no sé Yo no sé Yo no sé si volveré a querer Yo no sé Yo no sé He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? He querido volver a sentir La pasión y el calor de otro amor De otro amor que me hiciera sentir Que me hiciera feliz Muy feliz ¿Quién será la que me quiera a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si volveré a querer Yo no sé, yo no sé Yo no sé si volveré a querer ¿Quién será? ¿Quién será?